Me dejó y ni lloré, no, lloró más ella. Yo ya estaba pensando de que sería la botella. Hay días de arroz blanco y días de paella. Noches bajo la luz del móvil, sin querer ver las estrellas. Releyendo, pero borrando. Decías que era el más bueno, pues no se notó tanto. Y bueno, me lío otro, yo no estoy roto, pero por poco. Entre fogdats y focos, mirando nuestras fotos sin ver nada. Desordenadas, sin coordenadas, me enamoraban. Castillos de arena mojaos en agua con cal. Cámara acorazada pa' palabras de cristal. Lo nuestro nace un mundo más bien interestelar. Porque me gustó bastante, pero no entendí el final. Miro mi escena y bro, ya estoy harto. Parece marzo, sigo en mi cuarto con la ilusión en cuarentena. A mí nada me frena, pero me cuesta arrancar. Ayrton Senna, muerto, de ganas o de pena. Vuelvo para hacer lana o hacer la cena. Y ahora en el plato, magret de pato. Valió la pena. Joder, si valió la pena. Obviamente valió la pena. Porque yo hago que valga la pena. Joder. Cortito, pero al pie. Como Andrea Pirlo. Como Andrea Pirlo. Tienes. 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 Gracias.